Hola hijo, ¿qué es? ¿Cómo se sientes? ¿Tú también? ¿Sí? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Eso es bueno? ¿Qué bendición dice tú? ¿Qué bendición? ¿Qué bendición? ¿Eh? ¿Qué dices? Tú bueno que esto es mejorcito, ¿vale? A ver, yo estoy aquí, Lecho. Y ya voy a que os decidirán. Amemos México. El que te graba chingón. ¡Gracias! 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 ¡No los dejen descansar! ¡Gracias! 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 ¿Al dueño le llego acá? ¡Gracias! ¡Gracias! jam ¡SHS! Espera, acá falta. ¿Para tú? ¿De dónde vienen? Disculpen. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz año. ¿Dónde está abajo? 100 para todos. ¿Ya le damos una más o menos? Aquí se lo damos. Echale ganas. ¿Vale? Eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Lleven que todos los años? Con la música y todo. Ahora sí está. Nosotros somos los primeros. Con razón dice la compañera, ¿verdad? Es que sí vienen. Sí, es que vienen donde los otros. Entonces sí son ustedes. Sí, son los de los aguitos. Claro, es que nos vamos a ir explicando. Sí. Ah, ya está. Sí, bueno, pues qué bonita onda también ustedes deben venir a ver a los pequeños. Sí. Y traerles su fe hasta acá. Sí. Muchas gracias por el porto. ¿Hay más gente? Sí, hay más servicios para ahí. Sí, para allá hay dos más. Ah, ok, gracias. Vamos a pasar. Los años. Córrense. ¿Nos vemos? Sí, nos vemos. Viense, hijos. Ya, ya. Hola, ¿síles? ¡Au! Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. 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 Hola, ¿cómo estás? Mucha saludada. Hola, entonces. Hola, ¿cómo estás? Hola, hija, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? ¿Tú disto, verdad? Sí. Cuidado un poquito menos. Qué bueno, qué bueno. Eso es bueno. Exacto. Aquí hay más niños. Feliciones. 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 ¿Eh? Sí. Feliciones. Fíjate. Sí. Qué bueno que ya estás mejorcito, ¿vale? Anemí. A ver, empiezo al dile. Y ya ellos decidirán si quieren seguir juntos. ¡Gracias! 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 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Dale! ¡Esta le gustan ganas de tu recuperación, te cumpres, ¿vale? ¡Dale! ¡Hola, amigo! ¡Hola, Rosita, ven! ¡Eso, amiguito! ¿Estás bien? ¿Sí? Sí, echándole ganas. Qué bueno, ¿eh? Bendiciones. ¿Es su bebé? Sí. Se dice, yo también. Hola, papás. Feliz año. Feliz año. Gracias por cuidar esos angelitos. Gracias, gracias. Hola, hermosa. ¿Te gustó tu bonita? ¿Cómo te llamas? ¿Yeli? Hola. ¿Qué? ¿Qué? Muchas gracias. Saludos, mamá. Feliz año. Qué bueno. Nada, mucho gusto. Gracias. ¿Otra vida? ¿Palomitas? ¿Palomitas? ¿Me dejó este señorita? Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Calla la ley! ¡Cierra la calle! ¡La ley! Tengo unos amigos aquí ¿A la mujer? ¿Qué es normal? ¿Que no está? ¡Muchas gracias por todos! 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 ¿Te gusta? ¿Te gusta esa o te gusta azul? ¿Cuál te gusta? ¿La morada o la azul? La morada la huele nos gusta más bonita, ¿verdad? Ok Pues te queremos mucho y te deseamos un feliz año y que te recuperas muy pronto ¿Quieres una? ¿Esta? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Guau! ¡Muchas gracias! Te pudor new eres ¿Estoy feliz? ¡Muchas gracias! En un saludo ¡Muchas gracias! Buscamos el whate ¡Gracias! 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 y misericordia de todos estos niños que están aquí, Padre bendito sánalos, tú eres el único que sana, tú eres el mejor médico hoy en esta bendita tarde en este primer día que comienza del año, le pedimos todos a tus hermanos que están aquí para que tú sanes a tus niños para que los sanes, para que a todos estos padres los dejes conformes los dejes más tranquilos, Padre bendito porque tú solamente puedes hacer todo esto con tu bendita misericordia ten piedad y misericordia de todos los niños al contemplar la bondad de Dios mi salvador por tu amor el motivo que me tendrán por dicho señor que darán una solución que me darán una solución que me darán una solución que fue el orgullo de los soberbios para informar el señor el abuelo de mil desalazos de ese punto y por alguna exaltó a Israel su siervo acordándose de sus bienes misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de toda su descendencia por todos los siglos de los siglos santos que se ven y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.